Para crear un foro sencillo entramos a la plataforma, damos clic en activar edición Seleccionamos añadir una actividad o un recurso y de la lista seleccionamos foro Esta ventana nos ofrece una descripción del foro y también nos ofrece ejemplos y tips muy interesantes A partir de los cuales nosotros podemos empezar a explorar el diseño de actividades con foro Encontramos también aquí una documentación que desarrolla todo el tema del foro En la que encontramos los diferentes tipos de foros Como también sugerencias para trabajar los foros en ambientes de enseñanza Damos clic en agregar Estamos listos para empezar a crear el foro Aquí vamos a escribir un título relacionado con el tema que se va a desarrollar Estas son las herramientas de edición que nos van a permitir formatear el texto que vamos a crear dentro de esta caja Para ampliar esta caja la tiramos de la esquina hacia abajo Y es en esta zona donde vamos a empezar a trabajar la actividad Tenemos aquí un enunciado para dar orientación de lo que los estudiantes deben hacer en el foro Configuramos el foro como un foro de debate sencillo Aquí vamos a configurar la cantidad de archivos que los estudiantes pueden adjuntar Así como el peso de los mismos En calificaciones vamos a activar la fecha en que estará disponible el foro Para eso entonces vamos a seleccionar promedio de calificaciones Y vamos a seleccionar una escala 50 Estamos aquí calificando como de 1 a 5 Luego programamos la actividad Para que esté disponible en determinado periodo de tiempo En ajustes comunes del módulo debemos cerciorarnos de que siempre esté en mostrar En este momento no estamos trabajando con grupos Y tampoco tenemos agrupaciones que son temas que veremos en otros videotutoriales Damos clic en guardar cambios y mostrar Y tenemos listo el foro sencillo Dar 가까نا de 30m proof La gente está viendo bien El primer segundo друзья El primer primero Quiero identificar